Vengo a defender a mi pollo, y lo vengo a hacer de una manera loquísima, porque hoy voy a darles la clave de por qué Yuta puede ganar la Tsukuna en el próximo enfrentamiento que se viene en el manga de Gege Akutami. La gente no aprecia lo suficiente a Yuta, es más, lo enfadaloran todo el tiempo y lo tratan como si fuera simplemente un loquito que anda por ahí y está sobrevalorado, y no es así. Yuta es uno de los peleadores más interesantes de la serie, con más lore, con mejores técnicas y con más posibilidad de convertirse en el nuevo hechicero más poderoso. Y creo que con los puntos que les voy a plantear hoy, se van a convencer un poco más de que el pibe sí puede derrotar a Tsukuna o al menos dejarlo al borde de la muerte. El máximo problema con Tsukuna es que es el novio de Gege, el rey de las maldiciones tiene a su mangaka enamorado, y todo el tiempo le dan un power up distinto para elevar su consideración. Pero si el mangaka es neutro en este caso, Okotsu puede dar la sorpresa. Aunque antes de hablar en profundidad de todo esto, quiero pedirles dos cosas. La primera es suscribirse al canal, saben que eso es mucho más importante y que eso me ayuda a que este proyecto esté creciendo cada día más. Y las cosas que me decían todos los sociales, o a que están en pantalla, están en descripción, a su situación mucho más cercana conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Hay que hablar de algo acá, y eso es que Yuta para mí es igual de talentoso que Goyo, y de ese barco no me voy a bajar nunca. Sí, sé que Goyo tiene el mérito de ser el heredero de los seis ojos y de tener el conjuro del infinito, lo cual lo hace casi impensible. Pero Yuta es alguien de que de la nada se volvió tan poderoso que derrotó un grado especial con meses de entrenamiento y después fue capaz de acabar con la vida de Kenyaku con solo dos años de más entrenamiento. Es una locura. Yuta hasta que no entró a la escuela de hechicería nunca había peleado con nadie ni sabía de sus técnicas y con solo semanas de entrenamiento fue capaz de igualar en combate físico a Geto. Pudo derrotar a Luzumaki y el mismo utilizando a Rika y además perfeccionó el uso de su conjuro maldito a tal punto que su mimetismo puede copiar casi cualquier técnica. Y ahora después de un año y algo de entrenamiento llegó a los juegos del sacrificio. Fue capaz de vencer a varios peleadores que tenía nivel de grado especial, acabó con la vida de Kenyaku evitando su técnica gravitacional porque está rotísimo y ahora pareció siendo capaz de chocar mano a mano contra su cuna en su máximo poder. Si eso no es talento, yo no sé lo que es. Goyo puede ser que sea más talentoso que Yuta y mirá, es difícil decirlo, ya que ambos tienen un descendiente común que los hace estar rotísimos y además Goyo viene entrenando la hechicería desde que es un niño. Por lo tanto, comparar su potencial con un año y medio de entrenamiento es totalmente injusto. Pero creo que Yuta a los 17 años sería capaz de vencer a Toshi sin tener que casi morir en el proceso y sabemos que Goyo pasó muchas dificultades para derrotar al que se fue el clan Zenin. En este manga el talento y los clanes son muy importantes y creo que Yuta puede ser el peleador que se lee por sobre todo el resto de la hechicería. Dos de los puntos claves de Yuta para vencer a su cuna tendrán que ver con dos elementos claves. El primero será Rika y el segundo el mimetismo de Yuta, el cual creo que hasta puede sorprender a más de uno en batalla. Ya nos han dicho que cuando Yuta se pone el anillo de Rika la puede materializar completamente con casi todos sus poderes por unos 5 minutos. Y en su batalla de las colonias vimos el poder abismal que sigue teniendo Rika. Aunque yo creo que aún la reina de las maldiciones no usó todo su poder como fue en el caso de la batalla contra Geto. Contra el mejor amigo de Goyo sí creo que Rika utilizó todos sus poderes. Pero era algo distinto ya que en ese momento no habían entrenado mucho tiempo juntos y Yuta no sabía cómo sacarle el máximo potencial a la reina. Pero ahora con un Yuta más experimentado y con el vínculo del anillo que la manifiesta con todas sus habilidades a Rika creo que tenemos a alguien aún más poderoso en camino. ¿Rika con sus habilidades puede destruir a su cuna en un mano a mano? No, ella es más fuerte que el resto de las maldiciones pero está a varios escalones por debajo de su cuna. Lo que sí le daría posibilidades a Yuta es su técnica innata del mimetismo. Acá voy a ir directo al grano. Para Yuta poder derrotar a su cuna tiene que utilizar todas las técnicas que te puedas imaginar. Y sí, con eso me refiero a la manipulación de maldiciones de Geto, la electricidad de Kashimo y el infinito de Goyo. Todo eso combinándolo dentro del cuerpo de Rika y utilizando cada una de las técnicas para poder utilizarlas cuando sea necesario. Hemos visto que Uyu y Kirara están sacando a los peleadores muertos del campo de batalla y creo que con eso podremos tener a Rika consumiendo un poco de ellos y absorbiendo su ADN para posteriormente utilizar sus habilidades. Y espero que antes que Kenyaku pereciera, Yuta hiciera que Rika bebiera de su sangre para almacenar más técnicas que serán fundamentales para esta pelea como pueden ser la manipulación de maldiciones o la gravitacional. Un Yuta con el infinito, la electricidad, la manipulación de maldiciones y demás utilizándolas durante 5 minutos como un spammer sería el peleador definitivo. Dale Gegel, le diste 80 powerapps a su cuna. ¿Qué te cuesta una Yuta? Esta pelea va a tener para mí la misma tónica que tenía con Higuruma y eso es, con peleadores secundarios que ayuden a ir degastando a su cuna durante el enfrentamiento. En el caso de Goyo vs su cuna no pudo ser porque las habilidades de Goyo necesitaban que esté solo para sacar su máximo potencial porque su azul, su púrpura, su expansión de dominio y demás afectaría a sus aliados. Pero en el caso de Yuta no es así. Él podría pelear siendo ayudado por sus compañeros si no correrían ningún riesgo porque tanto él como Rika tienen bastante control sobre sus habilidades y las mismas no tienen efecto sobre sus compañeros. Claro, esto sería solo si Yuta no copia la técnica de su maestro porque si Okotsu llega a usar el infinito entonces necesitaría que no haya nadie a su lado porque los podría lastimar de manera indirecta. Y también el conjuro maldito, pero ese es otro tema. El que me encantaría que actuara como un soporte es Hakari quien ahora sabemos que está peleando contra Uraume pero si lo derrota y aún le quedan algunos minutos en su dominio puede darle una ayuda impagable a Yuta para derrotar al asqueroso de su cuna. Maki para mí también va a ser de ayuda en este combate ya que su restricción celestial le da algunas ventajas contra algunas técnicas de corte de su cuna y también está Nitaori Ochozo que pueden atacar a distancia e ir brindándole algunos minutos de descanso a Yuta mientras va preparando sus siguientes ataques. A Yuta siempre lo hemos visto peleada en solitario nunca ha hecho equipo con nadie excepto cuando fue con Inumaki a exorcizar una maldición en el tomocero pero desde ahí es un lobo solitario así que verlo recibir ayuda de sus amigos para derrotar al hombre más poderoso de la historia puede ser absoluto cine y con los compañeros que tiene no veo tan imposible una victoria por su parte. Ah, y con eso tengo que hablar del último punto que me parece que puede inclinar la balanza. Y el punto final que puede inclinar la balanza es el dominio de Yuta el cual tiene toda la pinta de que marcará un antes y un después en la serie. La desventaja que tiene Ochozo con su dominio es el mismo que pasa con todos los dominios que se enfrentan al de su cuna y eso es que el rey de las maldiciones tiene un dominio sin barreras y por lo tanto termina ganando en el choque de los mismos pero genuinamente creo que Yuta puede inclinar la balanza en este apartado. Yuta tiene un dominio eso lo sabemos porque en las colonias intentó usarlo y no pudo porque hubo un choque de tres dominios a la vez. Por lo tanto al estar tan confiado del mismo creo que es muy poderoso y sin dudas le traerá más de un dolor de cabeza a su cuna. ¿De qué puede tratar el dominio de Yuta? Simple. Para mí te mete un espacio con Rika y te spamea todas las técnicas que ella tenga en su interior al mismo tiempo. Es decir que todas las técnicas que Rika fue almacenando para el mimetismo de Yuta se van a ir directo a la cara de su cuna sin que este se dé cuenta o pueda hacer algo. Me encantaría que dentro del dominio existan muchas Rikas y que cada una tiene un ataque distinto. Por ejemplo que uno utilice el infinito que la otra la técnica de Kashimo la otra la manipulación de maldiciones mil etcétera más. Incluso el discurso maldito. Eso haría que su cuna por primera vez en la vida tenga su vida en riesgo y necesite ayuda como fue con Majora en el caso anterior con su enfrentamiento contra Goyo. Lo que sí estaría bueno es que si Yuta llegó a conocer a Megumi o si Goyo tiene algún material genético de él el Foshamaldiciones podría utilizar la técnica de las 10 sombras para contrarrestar a Majora y todo lo que quiere usar su cuna. El dominio de Yuta es el punto clave para determinar si se van a salvar o no de la batalla final y yo ya no puedo esperar para verlo. Bueno, tenía que hacer este video para decirles que para mí Yuta sí le puede ganar a su cuna. Sé que para varios consumidores es algo imposible, no va a pasar, que Yuta va a perder y bla 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 pero para mí Yuta tiene posibilidades de ganar a su cuna, lo puede derrotar y es capaz de dar la sorpresa. Solo espero que varios de ustedes sean capaces de analizar este video como lo hice yo y de dejarme en los comentarios sus opiniones. Si coinciden conmigo de que Yuta le puede ganar, bien. Si creen que es una locura y que estoy tirando triple tras triple, también. Pero espero que me dejen sus opiniones con respeto en los comentarios así debatimos sanamente. Y bueno, yo ahora me retiro. No sin nada, te espero en lo de siempre. Que me sigan en redes sociales que saben que eso me ha llevado mucho, que compartan el video que saben que eso también me ha llevado mucho y que se suscriban al canal que eso permite que este proyecto sea creciendo cada día más. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir les tengo el lindo de la que te ha dado un día y se naran.